En otra nota, el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer, C.Mujer, considera alarmante los niveles de violencia de género en la República Dominicana. En este año, al menos 70 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Graciela de la Cruz, presidenta de C.Mujer, lamentó que pese a las más de 65 mil denuncias de violencias interpuestas en este año, apenas el 2% ha sido conocido en los tribunales. Estamos muy preocupadas porque vemos que este fenómeno cada vez es como más alarmante. Y la forma en que se están cometiendo estos actos también dejan mucho que desear a la población y pensar que no se están tomando las medidas adecuadas. C.Mujer pidió al gobierno establecer políticas más puntuales a fin de erradicar la violencia contra las mujeres. Además, anunció una concentración este viernes cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el Centro de los Héroes. ¡Gracias! ¡Gracias!